Buenos días a todos. Retomamos nuestras sesiones de los seminarios de la Academia de Biotecnología y el día de hoy tenemos al doctor Fernando García Carreño, quien nos va a presentar y nos va a hablar acerca de cómo es que se elabora una revisión que tiene como fin último ser publicada. Nos va a hablar de los aspectos más importantes y qué es lo que se debe de considerar a la hora de hacer una revisión para una publicación. Entonces, adelante en el momento que... Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y quiero comentarles que este va a ser un seminario conjunto entre la Academia de Biotecnología y el grupo de bioquímica de CIMNOR. Ustedes saben que debido a la contingencia sanitaria que vivimos, pues los estudiantes no están pudiendo asistir a los laboratorios. Por lo tanto, se han buscado alternativas para demostrar que están en activo. Están trabajando en activo. Están trabajando en activo. Están trabajando en sus temas. Y, pues, una solución que propusieron varios colegas es que en lugar de artículos de investigación, se buscará publicar artículos de revisión. Cuando se formó el posgrado aquí en CIMNOR, se propuso que los títulos se deberían de otorgar gracias a investigaciones. Eso está en el reglamento. Por lo tanto, hay que buscar, publicar la investigación que se está haciendo. Sin embargo, pues, la pandemia no nos permite hacer investigación de tal manera que se propuso la alternativa de las revisiones. Y, este, muchos colegas daban argumentos en favor de esta situación. Y, bueno, pues, efectivamente, esa alternativa es una opción viable para que los estudiantes demuestren que están trabajando, que están haciendo, que están entrenándose en algunas partes del ser investigador. Y, bueno, pues, aquí les quiero presentar esta idea que yo pensé para el grupo de bioquímica, para mis estudiantes, que ellos fueran entendiendo qué es. Porque una revisión no es algo simple. Es algo muy complejo. Demanda mucha experiencia. Y, pues, definitivamente, los tutores van a tener que ayudarle mucho al estudiante a ir organizando sus revisiones, guiándolo sobre cómo ir haciendo la revisión de la literatura, cómo interpretándola, cómo redactando las ideas, cómo hacer opiniones críticas de lo que se está pensando. Y, pues, a eso se debe que hayamos pensado en esta publicación. También les quiero comentar que los seminarios que yo doy los redacto principalmente en el idioma del cual yo tomé la información. Muchas veces traducir es muy complejo, no es fácil. En español usamos muchas más palabras de las que se usan en inglés. Y, pues, entonces, yo prefiero redactar en el idioma del cual lo leí. Y como la mayoría parte de la información que voy a presentar fue tomada del inglés, pues, la redacción de la conferencia está en inglés, aunque yo, pues, les voy a hablar en español. Entonces, pues, esta es la idea. Este es el título. Le agradezco mucho a la doctora Reyes que hayas aceptado mi participación en esta sesión. Y, pues, vamos a empezar. La mayor parte de la información que aquí presento la tomé, aquí lo marco, de un workshop, de un taller que se dio ya hace algún tiempo y que me pareció muy bueno porque era sencillo de entender. El taller contenía estos cuatro puntos. Por favor, le echenle una revisada rápida, una leída rápida. Pero fue un taller de varios días. Así que sería muy difícil aquí en una hora tratar de dar resumir todo el taller. Así que preferí quedarme con la primera parte, que es una revisión de literatura científica, para que ustedes vayan entendiendo de qué se trata y cómo ir procediendo. Si hubiera oportunidad en algún otro momento, bueno, pues, podríamos tratar los otros temas, pues, cómo escribirlo, que tiene su grado de dificultad, y, pues, los demás temas. Quiero mencionar que hay varios tipos de revisión. Hay uno que es de revisión de literatura científica y se publica como fuera un artículo. Por ejemplo, generalmente se aclara que es un artículo de revisión, que no es un artículo de investigación. Hay otras formas de revisión. Uno de ellos es el book review. Muchas de las revistas, casi todas las revistas, al final, en las páginas finales, presentan una sección de book reviews. Eso tiene la finalidad de que los lectores se enteren de que existe un nuevo libro, lean un poco sobre de él, para ver si se animan a comprarlo y a leerlo. Y muchas veces son la invitación. El editor de la revista invita a algún investigador, le envía el libro y entonces se publica. Bueno, yo he hecho muchas revisiones de estas para algunas revistas y recientemente, desde que está funcionando la revista del CIMNOR, a la cual ustedes tienen acceso en la página del CIMNOR, llevo ya publicados como unos seis book reviews. Y les quiero mencionar este, que publicamos hace como dos años, el book review de este libro, que publicamos hace como dos años, y que es una serie de libros de un investigador inglés, Nick Lane, que tiene otros libros también muy, muy interesantes. Pues bueno, les quiero mencionar este, porque aquí se ve, como se ve en la revista, la presentación del review en la revista, hicimos, aquí les marco, esa vez invité a un estudiante de maestría, y entre los dos hicimos el review. Y bueno, pues les pongo aquí, ahora el 3 de enero, recibimos esta nota, donde nos decían que nuestro book review había sido leído 104 veces, y que había sido el artículo más leído en todo el CIMNOR, en el periodo que ellos evalúan. Entonces, bueno, esa es una forma de review. Hoy me voy a referir en exclusiva a la revisión de literatura para publicar como artículo de revisión. La información que aquí les presento, la tomé ya hace muchos años de este libro, en 1992, se publicó, yo lo he de haber leído a principios de los 2000 probablemente, y tomé ideas que, pues, he usado a lo largo del tiempo en mis presentaciones. Entonces, esto se llama la teoría del filtro. Trata de explicar cómo se genera el conocimiento en ciencia. Y si se fijan, son una serie de etapas, desde los filtros más grandes, de poro más amplio, a los más pequeños, donde el poro se va haciendo cada vez más pequeño. Es más difícil pasar. Y bueno, pues, se llama la teoría de los filtros porque dice cómo se genera el conocimiento, empezando por, pues, todas las ideas que se generan, tanto de personal investigador como de no investigadores, muchas ideas se generan, por eso aquí verán que mencionan, por ejemplo, ideas silvestres, anarquía, pero también, por ejemplo, imaginación, inspiración, todo lo que lleva a imaginarse una posible investigación. De ahí se desechan muchas situaciones que no tienen sentido y solo pasan aquellas que empiezan a hacer sentido en la mente de los investigadores. Y, pues, se hace la propuesta de la investigación, se inicia el proyecto, se empieza a hacer el trabajo de laboratorio y entonces aquí, pues, empezamos a tener algunas características. Por ejemplo, lean alguna al azar que tiene que ver con no cortar esquinas, tener mucha ingenuidad, eliminar las necedades y a veces, pues, algo de suerte. Ustedes saben que en ciencia hay algún término llamado serendipia, que trata de explicar el por qué a veces encontramos cosas que no buscábamos, pero que tenían sentido, que tienen sentido. Un muy buen ejemplo de descubrimiento por serendipia, pues, es la penicilina. Bueno, pues, se hace la investigación, se escribe un artículo y se le da a las penicilinas. Sí, sí, se envía a las revistas y entonces, pues, se acepta o no se acepta. Si se acepta un artículo aceptado y publicado en una revista, se le llama literatura primaria. Todavía le faltan varios pasos para volverse conocimiento. Ese artículo tiene que ser leído por la comunidad y será aceptado o no, dependiendo de lo convincente de sus explicaciones. Si no recibe citas, bueno, pues, pasó sin pena ni gloria, más bien sin gloria, quizá con mucha pena. Y el número de citas va indicando qué tanto fue usado ese artículo por otros investigadores para basar su propia investigación. Y solamente esos son tomados en cuenta para lo que se conoce como la literatura secundaria, que son propiamente las revisiones. Aquí está artículos de revisión en donde una persona se percata de que ya hay mucha información sobre un tema, pero todavía no hace un conjunto de ideas que puedan explicar el fenómeno. Muchas veces hay información a favor, muchas veces hay información en contra. Entonces, lo que hace esta persona es leer toda la información que se ha publicado sobre el tema y analizarla críticamente y entonces escribir el artículo de revisión. Eso es lo que se llama la literatura secundaria, los artículos de revisión. Aquí están, aquí están, y por eso la importancia de que los haya. Importante es saber cómo hacerlos, cómo visualizarlo, cómo entenderlo. Y bueno, pues, de la literatura secundaria ya autores toman la información que ya ha sido validada por diferentes instituciones, diferentes laboratorios, se acepta en general la idea, probablemente ya está formando una teoría, y bueno, pues es cuando empieza, cuando pasa a formar parte de los libros de texto. Los que son citados en los libros de texto, a esos días se les considera conocimiento. Es hasta acá cuando se vuelve conocimiento. De tal manera que aquí podemos distinguir dos actividades. Entonces, una, quienes están aquí, los investigadores, y los que han logrado que su información pase hasta acá, que son los científicos. Y aún así, aunque ya estén los libros de texto, pues viene nueva información, muchas veces se puede alterar ligeramente, las menos de las veces se cambia la idea totalmente cuando se descubre algo nuevo. Pero bueno, es hasta acá que se llama conocimiento. Y, pues en este camino de los, en este camino del conocimiento, pues pasamos por los reviews, la revisión de literatura científica. Y bueno, pues acá del lado izquierdo vemos cómo es, ¿no? Las ideas generales, se observa, se hipotetiza, se hace la experimentación, se analiza, se obtienen conclusiones y se deriva una tesis. Una tesis es mencionar si se demostró o no la hipótesis. Una tesis no es el librito que escribimos para graduarnos. Una tesis es la información que contiene ese librito que explica lo que antes no sabíamos, o lo que ahora sabemos después de esta investigación. Luego aquí intervienen, bueno, pues por acá, desde acá, los que evalúan las propuestas de los proyectos, los aprueban, los rechazan. Acá los comités tutoriales, ir a congresos, ir a seminarios para ir entrenando nuestra mente en ideas críticas. Y luego ya cuando se publica el artículo, pues ya es la comunidad científica la que acepta o no acepta lo que un artículo dice. Y si lo acepta, pues pasará a las revisiones y si no, pues se quedará ahí. Se dice que aproximadamente el 2% de las publicaciones que ocurren en el mundo acaban en los libros de texto. Y bueno, pues ya en los libros hay conceptos, principios, teorías, y a eso le podemos llamar conocimiento. En esta gráfica, que casi es una tabla, se menciona cómo aparecen las revisiones. Acá en las abscisas, en la ordenada de las abscisas, tenemos la cantidad de... Perdón, me voy en primero a la de las ordenadas. Tenemos la cantidad de artículos publicados. Y por acá, o perdón, cómo va apareciendo las revisiones. Cuando hay pocas publicaciones, se necesitan identificar qué investigar. Pero cuando ya la cantidad de publicaciones aumenta significativamente, entonces ya se empieza a sentir la necesidad de publicar una revisión. En la medida en que el tiempo va pasando, también se requiere revisar puntos que necesiten más investigación. Y cuando ya hay mucho, también ya hay un buen número de revisiones, pues probablemente incluso hasta hacer una revisión de revisiones para tratar de formar una idea, entender un fenómeno basado en toda la investigación que se ha hecho. Y les pongo, busqué algunas definiciones para que lo vean. Vamos a leer la de arriba, que la tomé de Wikipedia. Al rato vamos a ver cómo se accesa, cómo se llega a las publicaciones, cuáles son los pasos para ir encontrando información, para hacer una revisión. Y entonces, por eso yo aquí incluí como primera la más básica, lo que dice Wikipedia. Fíjense lo que dice. Es un artículo que resume el estado del conocimiento de un tópico. Ahora leamos la de abajo, que esa ya la obtuve de una fuente más informada, mucho mejor de Wikipedia. Leala. Una revisión es una crítica de lo que se ha publicado en un tópico por investigadores acreditados. Lo voy a mencionar más al rato a más detalle, pero desde ahorita les informo que hay revistas que solo publican revisiones. La mayoría de ellas no aceptan que les envíen revisiones. Ellos invitan a los revisores a que hagan la revisión y, por supuesto, invitan a personas que saben, pues tienen la capacidad de hacer una revisión. Entonces, vean la diferencia que hay entre la explicación de arriba y la explicación de abajo. La explicación de abajo ya es mucho más completa. Y ya va mostrando qué problemática puede haber en la aparición de publicaciones, ¿no? Tienen que ser generalmente investigadores acreditados. Ahora vamos a pasar a esta última que ya la tomé de una fuente mejor todavía. Y vean lo que dice, léanlo. Es importante, provee el estado del conocimiento corriente, actual, perdón, el estado del conocimiento actual, permitiendo identificar teorías relevantes, métodos y huecos. Esto es muy importante. En los reviews no solo se pone lo que ya se ha dicho, sino qué falta por decir, qué investigación habría que hacer para llenar ese hueco. Y, bueno, pues empieza encontrando publicaciones relevantes y analizarlos críticamente y explicar qué fue lo que se encontró, qué interpreta el revisor de lo que encontró. Entonces, pues ya es una explicación, una definición mucho mejor de lo que es un review. Un review puede ser una publicación, como de lo que estamos hablando ahorita. Aunque no hay que olvidar que también se hace una revisión, por ejemplo, para escribir la propuesta de investigación del estudiante, para empezar a escribir su tesis, ahí tiene que hacer una revisión. Es una revisión no tan exhaustiva, no tan crítica, pero sí que demuestra al menos ya que se sabe y que no se sabe y por qué ese estudiante decide investigar esa parte faltante de la investigación. Y, bueno, pues también las usamos para hacer nuestras propuestas de investigación a los órganos que financian para demostrarles qué estamos entendiendo del tema y por qué queremos hacer esa investigación. Es muy importante para que los revisores digan si el investigador proponente hizo un buen trabajo de revisión y está bien enterado del tema o no. Y, pues ahí se nota desde temas como el manejo de términos, de conceptos, muchos aspectos que los revisores ven para saber si de veras quien está proponiendo sabe del tema y podrá tener éxito y se espera pueda tener éxito en la investigación si es que es aprobada. El siguiente permitirá mejorar tu conocimiento, percatarte de nuevos elementos en tu investigación, demostrar tu capacidad de buscar información en la literatura, demostrar tu capacidad de tu habilidad de análisis crítico y, muy importante, pues habrá que redactar un documento, demostrar tus habilidades para comunicarte por escrito. Varias propósitos para que se haga una revisión. Muy importante, pues hacer avances al conocimiento, ir dando pasos para que la información que ya existe eventualmente se vuelva conocimiento. Como la investigación científica no es estática, las revisiones ayudan a entender qué conocimientos en particular en el campo está cambiando y se está desarrollando. Hay salidas importantes de las publicaciones científicas porque quien lee una revisión, seguramente ustedes como estudiantes ya lo habrán notado, cuando les cae un artículo de revisión, pues les ayuda a entender un tema de 100, 200 artículos. No tienen que leer los 100, 200 artículos para saber en dónde está el tema. Claro, entre más se profundicen en el tema, entre más se quieran volver expertos, pues tendrán que ir a leer esos artículos. Pero de entrada leer una revisión es muy bueno porque reduce el tiempo que le invertimos en esa fase del trabajo. Y bueno, pues en las revisiones se pueden encontrar guías para ir hacia adelante, para mostrar los huecos y también demostrar los conflictos que hay en los resultados. Diferentes artículos pueden estar a favor o en contra de una idea y pues ahí se va aclarando. Eso. ¿Qué debería de ser una revisión? Pues dar una información clara del tópico. Dar un rango de investigación. Entre esos 100, 200 artículos se revisan para una revisión, pues hay un rango de información que hay que manejar. Analizar críticamente los tópicos. También indicar qué investigación se necesita. Y ya lo mencioné también, identificar áreas de controversia en la literatura. ¿Cómo debe de ser? Debe ser muy preciso. Por eso la redacción se vuelve importantísima. Y pues es ahí donde más se nota la experiencia de quien escribe el artículo. No debe de haber ambigüedades ni confusiones, porque entonces no ayudan. Hay revisiones, yo he leído revisiones en revistas de muy bajo factor de impacto, muy malas, muy malas. Solamente se ponen a copiar lo que dice el artículo sin hacer una interpretación. El manejo del lenguaje es importantísimo también. Tratar de excluir comparaciones, metáforas. Por supuesto, nada de humor. Y muy, muy importante, ser cuantitativo. No decir, creo, me parece que ese está mejor que aquel, sino decir, este es mejor que aquel, por esto, por esto y por esto. Ser claros en una revisión para que al lector le sea fácil seguir la lectura. Los conceptos en ciencia son complejos, así que hay que manejarlos de tal manera que el lector no se confunda. usar lenguaje sencillo técnico. Poner mucha atención en la estructura de las oraciones, en la gramática. Hay que escribir en gramática inglés, no pensar en español y luego traducir por palabra por palabra, porque eso es escribir en gramática española en inglés. y eso pues les cuesta mucho trabajo a leerlos a los que no hablan español. Hay que escribir gramática en inglés. Y bueno, pues saber que quien lea esa revisión solo le interesa a la ciencia. Así que hagan que sea fácil para ellos tener acceso. Hay que ser objetivos. Cualquier comentario que haga tiene que estar basado en hechos. Evitar intuiciones o emociones. En ciencia es muy importante no usar emociones. Por ejemplo, argumentos como el que el de. Es que los niños. No, no es cierto. Los niños perfectamente pueden entender términos si se los explicamos. Muy bien demostrado eso. Vivir en pasivo. Eso es importantísimo en ciencia. Nunca hay que decir hicimos o hice, sino decir fue hecho. Es el tipo de redacción técnica científica en voz pasiva. No asumir. Siempre basarse en los hechos. Y darse cuenta de que la investigación tiene limitaciones y referirse a esto cuando sea necesario. Varias etapas en el trabajo de una revisión. Formular el problema, escoger el tópico que se va a examinar y por qué. Definir la tendencia. ¿Qué quieres decir? ¿Hasta dónde quieres llegar? Hacer una revisión literaria en donde se identifique la investigación relevante. No todo lo que se revise va a ser relevante. Lo que no es relevante hay que hacerlo a un lado y no incluirlo porque más confusiones va a generar. Hacer un análisis crítico de lo que se ha leído. No todo lo que se hace mencionar cuáles autores son más convincentes porque dan los resultados más significativos. Eso es lo que les decía de cómo se hace la revisión literaria, cómo se obtiene la información para la revisión. Pues bueno, aquí lo puse negritas, los tres pasos. Lo básico, una buena herramienta, por supuesto, es Wikipedia, ir a los websites de algunas universidades, compañías, YouTube. Pero esto es muy básico. No se puede hacer una investigación solo basada en Google. No se puede, no se permite. Si alguien solamente se está basando en lo que lee en Google, pues está muy mal. Está muy mal. Hay que ir a más. Hay que ir al Google Scholar. Hay que ir a libros, a PubMed, en donde hay información mucho más amplia. Ya les demostré las definiciones, lo simplón que es Wikipedia. Hay que ir a mucho más. Y luego hay que ir al detalle, ya a la literatura específica, a la investigación avanzada para identificar las referencias más importantes. Hemos visto estudiantes que formulan su tesis basado en lo que leyeron en Wikipedia. Inmediatamente se da uno cuenta de las limitaciones que tiene esa idea. Hay que hacer un análisis crítica. Hay que aprender a criticar objetivamente lo que se lee. Darle peso a la evidencia. Hay que poner atención de quién viene la investigación que se está publicando. Si estos autores están soportando sus evidencias objetivos, los autores que estamos leyendo nos convencieron de que lo que hicieron estaba bien y la interpretación es apropiada. Y si esos trabajos contribuyen a que se entienda mejor el estado del arte de la disciplina que estamos investigando. Eso se llama pensar críticamente. Una definición que encontré de Cottrell en el 2016 de que es el pensamiento crítico. Léanlo, por favor. No hay que tener nada. No hay que tener nada por hecho. Eso es importantísimo. No dar nada por hecho. Sino cuestionar la precisión de lo que se está leyendo. Eso es muy importante. Y pues por eso les menciono que no es fácil escribir una revisión. Se requiere cierta experiencia. Y ahora que ustedes van a tener que hacerlo, pues su grupo tutorial va a tener que ayudarles mucho en dar estos pasos mientras ustedes terminan dominándolos. ¿Cuáles son las revistas? ¿Cuáles serán las más importantes? En general, pues pueden ir y buscar journals, revistas que incluyan la palabra review y pues ahí se lo pueden encontrar fácilmente. Pero también hay un grupo, una editorial que publica lo que conocemos como Anal Reviews. Esta editorial tiene libros, publica libros anuales en donde ha invitado a expertos a que escriban una revisión de un tema de frontera. Ha invitado para que sean editores de estas revistas a investigadores connotados de muchos años de experiencia con muchas decenas de publicaciones en el tema. Ellos identifican un tema de actualidad, identifican qué investigadores están tomando el liderazgo en ello y los invitan a escribir las revisiones. Y otro editorial que publica un grupo de revistas que se llaman Trends, uno muy famoso es el Trends in Biochemistry y tiene varios otros. Solo publica revisiones a invitación y pues tiene un espectro muy grande de revistas en donde se puede aspirar a publicar una revisión. Y pues claro, el investigador, el estudiante tendrán que tener la experiencia para definir pues a qué puede aspirar su revisión. A qué tipo de revista puede aspirar la revisión que se esté haciendo. Y bueno, aquí les voy a dar unos ejemplos de algunas revisiones que yo he escrito a lo largo del tiempo. Fíjense, yo empecé a escribir revisiones en el 1991. Muchos de ustedes todavía no nacían. Y bueno, eso lo publiqué en una revista que se llama Biotechnology Education, que ya no existe. Y esto lo hice porque cuando estaba yo haciendo el doctorado, el tema de esas revisiones no tuvo que ver con mi tesis de doctorado. Yo escogí otro tema, así que yo estuve trabajando dos cosas a la vez. Mi tesis de doctorado y las revisiones estas de otro tema que me interesaba tomar en el futuro una vez que me graduara. Y lo hice porque pues yo tenía la conciencia de que muy pronto debería de encontrar un empleo. Una vez que me graduara. Y para eso tenía que tener un buen currículum, el mejor currículum posible. Y bueno, el doctorado pues te permite una publicación. La mayoría de los estudiantes de Sipnord se graduan con una publicación. Yo me gradué con cuatro publicaciones de la tesis y varias revisiones que hice por fuera de la tesis. Y bueno, pues por eso fue que escribí estas revisiones. Y efectivamente ahí aprendí el tema de las peptidazas, que entonces les llamábamos proteazas, y que es el tema que he desarrollado en todo mi desarrollo profesional. Después en el 92, en la misma revista, publicé esta otra revisión. La primera se llama Proteases in Food Technology. Y la segunda, Proteases in Inhibition in Theory and Practice. Esta es una revista que está sobre todo destinada para maestros de escuelas, para que tengan ideas de cómo enseñar la biotecnología a sus estudiantes. Después, un tiempo después, en el 2008, ya a la mitad de mi carrera académica, publicé otras, hice otras publicaciones. Esta que se llama Protease Inhibitors. En una revista que se llama Journal Comparative Physiology. En el 2008. Y esta otra. Perdón, no, estoy diciendo mal. Este de aquí, en Trends in Food Science and Technology. Ya les hablé del grupo de revistas que se llaman Trends. Bueno, pues es un Trends de ciencia de alimentos, ciencia y tecnología de alimentos. Ahí publiqué. Y este otro de Journal Comparative Physiology, que publiqué con dos estudiantes que tuve en el doctorado y en la maestría. Y este review ha sido el review que más citas me ha dado. Ha sido muy, muy citado este. Inverterbury Tripsins, a review. Más recientemente, en esas revistas que son exclusivas de revisión, dos, una llamada Reviews in Aquaculture. Este tiene un factor de impacto de como de ocho. Y bueno, ahí publicamos este artículo. En coautoría con un estudiante de postdoctorado que estuvo en el grupo hace dos años. Escribimos este artículo. Ya está siendo citado. Está yendo bien. Y luego, este otro que publiqué con, en el grupo, con, como primer autor, nuestro técnico de laboratorio, que también fue para Reviews in Aquaculture. Fueron publicados con un año de diferencia. Váyanse dando una idea de los títulos, pues para que vayan viendo qué, qué, qué títulos puede llevar a un review. Y bueno, ya más recientemente, en el, en la misma revista, Trens in Food Science and Technology, que también tiene un factor de impacto alrededor de siete. Esta, que publiqué con colaboradores del grupo. Entonces, la conocen la doctora Liliana Rojo, nuestro técnico de laboratorio, el doctor Julio Córdoba, y, pues yo. Entonces, he publicado varias, no tengo todos aquí, solamente puse algunos que pensé que eran relevantes, para que vean, pues, qué, 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 qué es posible, qué alternativas hay. Este, me percato que no vamos a dar tiempo para hablar de mucho más. No sé si después hubiera otra oportunidad. Ya la doctora Reyes lo decidirá. Si pasamos al siguiente tema o no. En fin, pues, aquí estoy yo para tratar de ayudar en que los estudiantes se preparen lo mejor posible. Y, doctora Reyes, pues, aquí termino. Dejé un tiempo por si hubiera preguntas, comentarios. Yo espero que los haya, pues, los estudiantes ahorita están en este problema. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que justo en este momento que estamos viviendo y de cómo es que está habiendo una transición en la manera en que se debe de hacer investigación, es muy valiosa esta información, más aún para los estudiantes que van a tener que enfrentarse a este reto de publicar reviews ahora porque no pueden entrar a los laboratorios. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ya saben cómo es la mecánica. Pueden levantar la mano. Me envían a través del chat. Yo la hago al doctor. O abren su micrófono. Alejandro Manuel Maeda Martínez, si quieres hacer tu pregunta directamente, puedes abrir el micrófono. Sí, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por el seminario. Quisiera preguntarte en tu experiencia, ¿cómo les ha ido con las críticas de los revisores cuando ustedes someten a publicar sus revisiones? Gracias. Eres Alfonso, ¿verdad? Alejandro, Alejandro. Alejandro, perdón, te confundí con Alfonso. Qué gusto saludarte. Buen día. Alejandro, pues sí, este... Pues en general, bien. Somos muy escrupulosos cuando escribimos artículos. No los enviamos ni con prisa, ni a la... ni a la y se va. Somos muy, muy cuidadosos. Generalmente pedimos la opinión de algunos colegas que lo revisen antes de enviarlo al editor. Y en general, pues bien. Este... En el... En la revista... Una de las publicaciones que hicimos en reviews en Aquaculture, incluso nos felicitaron por el título, por el tema, el que se llama The Toolbox. Les llamó mucho la atención el artículo, el título del artículo. A propósito de títulos, déjenme comentarle algo. Un seminario que di ya hace un par de años en la academia, en la que hablaba de un artículo que leí, en el que decían que por qué los hombres reciben más citas que las mujeres cuando son autores. Y una de las razones era que los hombres somos más avesados, nos atrevemos más a usar palabras que llaman la atención. Y las mujeres no, son más conservadoras. Entonces, un tip, arriesguense, atrévanse. Ya les dirán si sí o no. Y bueno, pues te digo, Alejandro, pues creo en general bien. Nunca me he tenido que revisar más de una vez la publicación. Y bueno, las primeras que hice, pues yo estaba muy joven en mi carrera académica, estaba haciendo el doctorado. Y bueno, pues me atreví me atreví y eso me dio mucha confianza. El hecho de que se publicaba. y antes de pasar a la siguiente pregunta, tal vez para enriquecer un poco esta aportación. Y al revés, ¿cómo ha sido? En el momento en que ha usted sido revisor de un review, ¿qué es lo que más se critica? ¿O cuáles son esos puntos donde hay más fallas a la hora de presentar un escrito de este tipo? Mira, en mi experiencia, yo reviso mucho. Yo reviso más de 20 artículos al año que me envían diferentes revistas. en mi experiencia me dice, hay dos tipos de publicaciones, buenas y malas. Las buenas las vas leyendo fácilmente, lo vas entendiendo todo, pues es alguna crítica, una crítica menor. Los malos, esos te quitan mucho tiempo. argumentan algo basándose en una cita y tú dices, esa cita no dice eso. Entonces, tienes que ir a leer la cita para saber si lo que están diciendo es cierto o no es cierto. Entonces, ahí pues eso lo criticamos mucho, ¿no? El manejo de términos, el manejo de conceptos. Una contaminación de términos muy fuerte, sobre todo en la acuicultura. mucha contaminación de términos mal usados. Se nota menos en otras disciplinas. Hay unas disciplinas, pues bioquímica, ¿no? Muy exigentes, muy exigentes las revistas de bioquímica. Entonces, pues es lo que yo más critico. Yo rechazo muchos artículos. Ok, doctor Maeda, su pregunta ha finalizado, ¿tiene alguna otra observación? Sí, muchas gracias. me da gusto verte. Gusto, saludos a la familia. Pasamos a la siguiente pregunta, Adrián Esteban Velásquez Lizárraga. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz inicio del del 2021. Mi pregunta también iba enfocada exactamente a lo que preguntó el doctor Maeda y la doctora y la doctora ahorita, ¿cuáles son los aspectos principales en un review que usted rechazaría? Por ejemplo, si yo mandara un artículo y en su experiencia, ¿cuál es el error en que caen todos los autores de los artículos que usted ha revisado? De que sean de revisión, ¿no? No todos, ¿eh? Te digo, hay trabajos muy buenos que son la minoría. No sé si sepan, voy a hacer un paréntesis. En general, se acepta que 70% de los artículos sometidos son rechazados en todas las revistas del mundo. 70%. Entonces, para que te des una idea, las hay buenos y los hay malos. Los que se rechazan, pues, son muchos factores, son muchos factores. No es uno solo uno que comento, que uno que es frecuente es que el revisor, su idea de revisión fue copiar pedacitos de diferentes artículos y ponerlos todos enlistados en orden cronológico. Eso no es una revisión. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? No es una revisión cronológica, es interpretar lo que dicen, ver si tiene sentido, si no tiene sentido, ver si está contribuyendo a entender mejor el fenómeno que se está estudiando, etcétera. Entonces, pues, hay muchos detalles, este, me llevaría un buen rato a tratar de recordarlos, el idioma, el idioma también es muy importante, el manejo del idioma, la redacción, te das cuenta, sobre todo, pues, si lo escribe un japonés, no puedes darte cuenta, pero si lo escribe alguien que habla español, rápido te das cuenta que escribieron en inglés, pensaron en español y lo tradujeron palabra por palabra, rápido te das cuenta de la redacción y muchos términos y conceptos que es importantísimo en una revisión, un estudiante va a agarrar ese review, lo va a leer y es de donde va a aprender a manejar los términos y los conceptos. Entonces, siempre que voy a buscar algo como nuevo, siempre trato de buscar a ver si hay un artículo de revisión de ese tema para de ahí partir a seguir investigando más a fondo, ¿no? De cosas muy particulares. Y la otra pregunta, doctor, es obviamente ahorita por lo de la pandemia el posgrado tuvo que cambiar como las reglas, pero para que los estudiantes de doctorado podamos publicar, Y antes el artículo de revisión no estaba contemplado como el primer artículo, ¿no? Del doctorado. Ni una comunicación corta, ¿no? Que lo que es el short communication tampoco estaba permitido, pero dada la situación, este, ¿usted piensa que el cambio de esta regla y de la situación va a repercutir en algo en nuestra formación? ¿O cuál es su crítica o cuál es su punto de vista respecto a este cambio? Pues mira, definitivamente va a repercutir en el manejo de laboratorio. Es una de las experiencias que más se deben de desarrollar en el manejo de laboratorio y eso no hay duda. Ahora, ahorita, pero estamos en una situación de emergencia. Sí, claro. Lo que hay que tratar de hacer es salvar lo más posible. Y, como excepción, yo estoy de acuerdo que durante la pandemia se publiquen las revisiones y los short communication. Aquellos que lograron hacer un poquito de trabajo y bueno, pues no completo un artículo, pero al menos sí. Ahora, un short communication tiene que decir algo muy novedoso para que valga la pena, para que la revista o la acepte, tiene que decir algo que llame la atención para que otros investigadores se metan en el tema. Entonces, hay que tener cuidado. No es un artículo chiquito. Ah, ok. Es un artículo novedoso en short communication. Entonces, estoy de acuerdo en eso. Lo que sí siempre me ha opuesto es que se incorporara de manera general al posgrado. porque entonces cuando pasara la pandemia los estudiantes iban a poder graduar con una revisión en cuatro años de beca. Lo cual es una inversión pésima. Muy mala inversión para el país porque tampoco desarrollarían la habilidad experimental que es lo que se espera que hagan los investigadores que formamos aquí. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte, doctora. Ok, gracias, Esteban. Tenemos aquí un comentario del doctor Alejandro López. No sé si gusta, doctor Alejandro, abrir su micrófono y hacer directamente sus comentarios. Muy buenos días a todos. Buenos días, Fernando. Buenos días, Alex. Tengo dos preguntas. Una creo que ya la respondiste. Me refiero a si existe un valor de por ciento de aceptación de artículos de revisión. Y mi segunda pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre la validez para que los alumnos de doctorado publiquen artículos de revisión en revistas de investigación al igual que en revistas de divulgación? ¿Están bien planteadas las preguntas, Ferd? Sí, mira, la primera pregunta no tengo la respuesta. El 70% que yo mencioné se refiere a artículos en general. Desconozco cuál es el caso específico de los reviews. Lo desconozco. Y en el segundo, pues ya lo dije, durante la pandemia yo estoy de acuerdo que se publiquen revisiones. pero lo que sí no aceptaría jamás es en una revista de divulgación. No tiene los mismos requisitos que una revista experimental y entonces, pues no sé, una revista de divulgación, por ejemplo, es la del CIP. Podrían publicar sus artículos en el CIP. ¿Se imaginan la endogamia que se estaría generando? La falta de criterios, la falta de... pues hay conflicto de intereses, ¿no? Para empezar. Hago la pregunta porque de esa manera los estudiantes y los tutores van a poder tener una expectativa de éxito de esta coyuntura que estamos viviendo. Yo entiendo que no tenemos muchas posibilidades de que los alumnos se gradúen de otra forma, los alumnos de doctorado, pero sí, mi experiencia es que es como tiene ya lo mencionaste, sumamente difícil publicar un artículo de revisión cuando no tienes o no estás en un estatus privilegiado en cuanto a conocer el ambiente. Gracias. Sí, 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 estoy de acuerdo. No es fácil, pero visto desde el otro lado, pues no hay otra. Sí, sí. Lo único que yo sí no aceptaría es que se publicaran revistas de divulgación. Deben de buscar revistas de investigación o revistas de revisión, de revisiones. Deben de hacerlo muy bien. Y disculpa, Enrique Trollo, por haberte saltado, pero no te salté. Saludos, Enrique. Muchas gracias, doctor Alejandro. No, no nos estamos saltando a nadie. Aquí yo tomo los turnos conforme van apareciendo. Bye. Edgar Arnoldo Arzola Sotelo dice, Buenos días, doctor. Entiendo lo importante en las revisiones es la calidad, pero ¿existe alguna extensión promedio o de qué depende el tamaño del documento de revisión? La pregunta muy, muy, muy interesante. Es un aspecto muy importante y no lo mencioné en específico, solamente de manera colateral lo mencioné. Pues mira, hay revisiones de más de 100 artículos en la lista de referencias, 200. Hay revisiones de 30 páginas, 40 páginas. Yo creo que no nos fijemos tanto en cuánto vamos a escribir, sino más bien en qué vamos a decir y entonces cuánto espacio requeriríamos para decir lo que queremos decir. Pues un artículo de unas 8 o 10 páginas, yo ya lo vería bien, si es muy sucinto, si es muy claro, muy preciso a lo que va. Yo creo que aquí lo más importante sería la estructura, ¿no?, del escrito. Sí, sí, claro, un artículo de 3, 4 páginas, pues no, ¿qué revisaría, no?, 17 citas, pues tampoco, ¿no?, un review, se espera que hiciste una revisión muy profunda del tema. Muchas gracias. no todo lo que le se cita, hay cosas que se desechan, así que si vas a citar 100 artículos, pues al menos habrás deleído, no sé, 150, no sé cuántos. Doctor Troyo, si gusta abrir su micrófono. Sí, gracias. Hola, Fernando, Alejandro, Ana, buenos días, muy interesante. ¿Qué tal, Enrique, qué gusto? No, igual verte, mucho gusto. Les comento brevemente también que en las mesas de evaluación del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, están muy reacios a tomar en cuenta los artículos de revisión y coinciden ahí contigo, la mayoría, Fernando, tiene que ser un artículo muy bueno, muy bien construido, obviamente publicado y en revista muy buena. entonces, no, no están, no está tan fácil ahí en el SNI, francamente, y en su gran mayoría no los aceptan. Entonces, no es nada fácil ni es cualquier cosa. Tiene que haber una contribución al, al, al entendimiento, ¿no? tiene que haber un, una contribución para dar a conocer a la luz pública hacia dónde va ese conocimiento y cómo se integra. Y entonces, entiendo la voluntad muy, muy positiva de posgrado de dar una oportunidad principalmente a los que no han podido generar datos porque necesariamente tienen que ingresar a un laboratorio de alta especialidad. Entiendo esa voluntad pero los que pueden ir al campo en la cercanía solo donde no hay gente o bien puedan generar datos de, a partir de, de referencias o de bases de datos como estudios climáticos, hidroclimáticos, bueno, la opción tendría que seguir siendo un artículo de, de investigación, ¿verdad? A mí, bueno, concluyo aquí, no es nada fácil, se, se necesita mucho trabajo, mucha coherencia y lo que me preocupa es que está, no sé si entendí bien, pero vi por ahí una fecha a marzo, marzo 2021 y ya estamos prácticamente en la última semana de enero, entonces les quedaría prácticamente como un mes y medio me parece un poquito o bastante apretado el tiempo ya, no, no sé si esto sea para los que van muy retrasados o para los que pidieron prórroga, pero para los que presentarían su predoctoral en, en agosto, yo sugeriría si hiciera el esfuerzo en hacer un artículo de investigación y sí, se reconoce la voluntad de posgrado, ¿verdad?, de ofrecer esta alternativa y sí coincido con todo lo que has comentado, Fernando, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, doctor Trollo. Rubí Martínez, si gustas abrir tu micrófono para hacer la pregunta. Hola, buenos días, feliz inicio de año y exitoso inicio de año para todos. Mi pregunta es la siguiente, si la revisión es buena, el área de especialidad y el expertise del autor es tomada en cuenta, voy a medir, espera. A ver, perdón, no entendí, ¿puedes repetir? Si el área, si la revisión es buena, el área de especialidad del autor se toma en cuenta para aceptarlo o no, es decir, si estoy escribiendo una revisión de otra área que no es mi especialidad, de todas maneras, ¿es publicable, se acepta o es algo que es penalizado o es tomado en cuenta para su publicación? Donde yo creo, los revisores, los editores de las revistas no andan investigando en qué área trabajas. Tu única experiencia se basa en lo que dice el artículo que estás sometiendo y entonces ahí es muy fácil darse cuenta de si estás en tu tema o no estás en tu tema, en el manejo de todos los elementos que ya mencioné. si alguien quizá yo fui un ejemplo en su momento cuando estaba haciendo el doctorado me metí en otro tema pero me metí a fondo me metí a fondo revisé mucho de tal manera que pues ni siquiera se dieron cuenta de cuál era mi tema principal los que aceptaron mis revisiones allá por los noventas entonces si te vas a meter en un nuevo tema eso ocurre mucho en la academia nosotros estuvimos aquí ya hace unos años en el CIP a un premio Nobel el que describió las enzimas que copian el DNA y nos dio su conferencia y terminó diciendo llegó el momento en que me di cuenta que mis estudiantes ya estaban haciendo mejor trabajo que el que yo estaba haciendo en el tema y decidí cambiar de tema pues hay muchas razones para cambiar de tema lo que sí cada vez que se cambia de tema pues hay que leer lo más que se pueda meterse muy a profundo volverse experto lo más rápido posible gracias por la información doctor eh Zoe Pelletier dice muy interesante muchas gracias doctor ¿qué opina de los systemic reviews? pues no los conozco no me ha caído nunca una revista de ese sistema no los conozco este pero es fácil darse cuenta ¿no? el número de revistas que tienen qué factor de impacto como las otras grandes como el tren sobre el anal review pues rápidamente Zoe te gustaría abrir tu micrófono para explicar un poco acerca de este tipo de reviews hola buenos días buenos días buenos días si me escuchan si ah bueno es que está fallando poquito bueno espero que me escuchen si los systemic review es algo que vi que se hace más común ahora que es algo como nuevo donde eligen alguna base de datos va a ser no sé un conjunto de de editores o cosas muy específicas en un tema y lo hacen como análisis de datos que solo en esas bases de datos van a sacar todos los artículos por palabras claves por los 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 investigadores que más publican en el tema por las instituciones que trabajan en el tema y hacen como un análisis de esos datos y al mismo tiempo hacen una como tipo review normal voy a decir con todos esos datos que han sacado pero es como muy dirigido y específico a ciertos bases de datos no sé si me explico pues este lo voy a buscar no lo conozco para saber de qué se trata y pues ustedes busquen una revista muy importante busquen revistas que publiquen lo más rápido posible como estudiantes tienen fecha límite para publicar hay revistas que tardan mucho entonces una es buscar una revista que ustedes sepan que publican lo más pronto posible y pues que tenga un factor de impacto bueno y pues tendrán que hacer lo que todos hacemos cada vez que nos toca pues enviar la propuesta al editor y esperar que le guste gracias muy bien muchas gracias Danitia si haces tu pregunta por favor si gracias Ana este si muy buenos días Fernando un gusto buenos días Danitia feliz para este año esperemos que que nos que sea mejor que el año que pasamos Fernando mira pues antes digo para sobre todo las generaciones actuales sabemos que cuando tú hacías revisiones de ciertas temáticas se dividían siempre en escuelas de investigación o grupos de investigación que son líderes en ciertos temas entonces de alguna manera tú ya sabías que pues había el grupo de Europa o el grupo de China o el grupo de no sé de América en donde son escuelas o son grupos de investigación que tienen un amplio conocimiento en ciertos tópicos que lógicamente tienen una gran cantidad de publicaciones en esos temas y que lógicamente están conformados por grupos de investigación entonces cuando tú accedes a una review que era lo que pues yo entiendo que ahorita la situación emergente está haciendo que posgrado permita la la publicación a los estudiantes por medio de una revisión pero concuerdo completamente contigo hacer una review es una pues una forma ya de digamos reflejar el expertiz pero de un grupo de investigación que ha trabajado en un tópico durante muchos años yo siento que para una persona un muchacho un estudiante que está empezando el hacer una review pues mucho va a depender la revista en la que mande su su revisión pero sobre todo mi pregunta en concreto es cuando tú envías una review más o menos sabes cuáles son las escuelas o grupos de investigación que son líderes en el tema que tú estés tratando ahora mi pregunta es cuando tú lo envías los revisores que dan dan fe de esa revisión es uno solo o son como lo que normalmente nos enfrentamos cuando enviamos un artículo tres digamos tres jueces o tres escuelas que tengan liderazgo en ese tema o nada más es una un solo revisor de la escuela más digamos o del grupo de investigación más predominante y es el que decide a ver déjame déjame ir por partes a ver si entendí primero número uno la gran mayoría de las revistas cuando sometes te preguntan si hay conflicto de intereses incluso algunas revistas te permiten que tú des el nombre de quien no quieres que te revise o de quien quieres que te revise yo no creo que lo acepten tal cual harán un juicio de por qué estás proponiendo quien no quien sí pues para no favorecerte obviamente entonces tienen mucho cuidado en ver quien revisa no es hasta muy recientemente que algunas revistas están publicando quien fue el revisor pero la mayoría todavía no lo hacen así que no sabemos si fue uno o fueron tres eso es muy difícil saberlo y pues tú tienes que escribir algo que sea coherente para que independientemente de la escuela de quien te revise pues sea convincente y de argumentos ahora la finalidad de una publicación hay que tener mucho cuidado si bien es que sea muy precisa bien bien explicado qué se hizo cómo se interpretó muchas veces aceptan publicaciones por la sola razón de que está proponiendo ideas nuevas y que entonces es interesante al editor de la revista que mucha gente se entere de esta idea pues para que siga esa investigación entonces hay muchos aspectos a a considerar el que es inevitable para cualquiera de los casos es la calidad ok es la única protección que tiene el escritor el autor de que su artículo sea bien visto ok y ya una última segunda pregunta ¿qué te merece opinión sobre los las estrategias o las plataformas que se están utilizando para ver el plagiarismo sobre todo ahora que digitalmente pues está utilizando cada vez más las plataformas para para acceder a información ¿no? sí sí ahorita te respondo a esa pregunta me quedé con una idea de la pregunta anterior ahora se va a volver muy muy importante que los el comité tutorial ayude al estudiante le ayude muchísimo a guiarlo por aquí sí por aquí no búscale más eso no se entiende ayudarle mucho para que su revisión aspire a ser aceptada ¿no? entonces es muy importante y pues mi experiencia me dice que los grupos tutoriales no siempre son muy aplicados en sus obligaciones con los estudiantes entonces ahí va a tener que ser el estudiante va a tener que apoyarse muchísimo en su comité el estudiante tiene el derecho de exigirle a su comité que le ayude tiene el derecho háganlo y por el otro lado seguramente siempre ha habido plagio yo he revisado ya quizá un par de artículos a lo largo de mi carrera en donde era claramente un plagio de otro ya había leído el otro y cuando leo esto dije no pues esto ya lo dijo alguien más ¿no? entonces pues este pero no siempre estás fácil de detectar entonces a mí me parece bien que haya una herramienta que te ayude a en breve decir este es un plagio este no es un plagio pues la gente no tenga méritos que no se merece ¿no? no tenga créditos que no se merece muchas gracias Fernando felicidades gracias hasta luego muchas gracias pues tuvimos un buen seminario con mucho interés de los estudiantes y de los investigadores aquí todavía tengo una pregunta más dice Gastón que más que una revisión bibliográfica son discusiones bibliográficas para que tengan chance de ser aceptadas pues habría que opinar pues yo creo que lo que Gastón nos quiere decir es justo eso que nos ha repetido a lo largo de la plática que hay que ser muy críticos a la hora de presentar la información y no solo mencionar mencionar todo lo que se ha hecho sino proponer ¿no? qué falta hacer y qué probablemente no sé es lo más destacable de todo lo que se ha se ha investigado dice Andrea Margarita de Anda Trasviña Facundo Cabral decía que plagio es una manera de admiración es broma saludos en la ciencia seguramente ¿no? sí yo creo pues bueno aquí Adrián nos pide que ojalá pongamos atención a a todos los tipos de reviews que existen y que podamos presentar más información de recomendaciones y de los tipos de reviews que existen ahorita en lo que estábamos escuchando las preguntas de los compañeros me metí a buscar que era un systematic review que fue lo que preguntó Zoe y resulta que ya hay una metodología muy bien establecida para hacer un review justo con bases de datos basándote en números en estadísticas de gente que ha revisado y de las veces que se ha citado pero es una metodología ya más con datos estadísticos claros dice el doctor Trollo que tengan mucho cuidado con las revistas clonadas revistas que copian el nombre en páginas apócrifas que no envíen ahí eso es cierto hay que tener mucho cuidado hay muchas revistas de ese tipo y es muy fácil caer en la trampa porque incluso a veces te invitan a publicar una buena revista nunca te va a invitar a publicar de la manera como lo hacen estos dos si tengan mucho cuidado porque si te hagan a publicar ahí no se los van a contar depredadoras se llaman esas revistas depredadoras y hay muchas y son revistas si hay hay muchísimas revistas de ese tipo pues bueno voy a parar ahora la la grabación y quisiera que se quedaran un poco para hacerles unos comentarios antes de que nos vaya